Hoy estoy muy feliz, todavía como que cuesta caer en la realidad, ¿no? Pero bueno, feliz, contenta, estoy muy agradecida con mi familia, con mis compañeros, con la facultad de poder estar hoy acá. ¿Te resultó difícil? El examen o la carrera. No, en general, la carrera. Y la carrera, el ingreso es difícil, después por ahí los dos primeros años no tanto. Yo creo que tercer año es el filtro, si pasás tercer año pasás el resto. Y los últimos años, si bien fueron muy pesados en cuanto a carga horaria, no son tanto, son llevaderos, ¿sí? Pero el internado rotatorio fue el mejor año, aprendí demasiado, aprendí muchísimo. Fuimos por toda la provincia, recorriendo hospitales de baja complejidad y de alta complejidad. Y bueno, el final de carrera, que se llama ECOE, es un examen objetivo y estructurado. Fue una aposta difícil, fueron dos estaciones, una por ahí más difícil que la otra, pero bueno, lo logramos. Estamos acá muy contentas de haber finalizado. El hecho de poder estudiar en Misiones, ¿para vos qué significó? Y bueno, yo me siento agradecida por haber estudiado acá, porque más que nada por mi familia, mis amigos, que valoro mucho el que estén en mi casa cuando me va mal, cuando me va bien. Es eso, la familia, sí, la familia más que nada. Y ahora, ¿qué sigue por delante para vos? ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué sueños? Bueno, ahora, seguir una especialidad, que sería una residencia. Esperemos que me pueda quedar por acá, por la provincia. Por ahora esa es la idea, así que eso sí, seguir formándome. Fueron seis años arduos, duros, de mucho sacrificio, de horas de estudio, de horas de cursada, muchos planes que uno deja de lado, porque tiene que elegir entre estar con la familia o salir con los amigos y estudiar. Y hay muchas veces que, bueno, uno tiene que dejar un poco de lado la parte recreativa y sentarse y leer, porque Medicina es una carrera, no solamente que es muy larga, sino que también entra en juego el conocimiento, no por saber, sino porque después del día de mañana vas a tener una persona enfrente que realmente está enfermo y que te necesita y no podés estar dudando de qué hacer y qué no hacer. Entonces, en ese sentido, sí, fue duro, pero bueno, todo llega. ¿Pensabas terminar en los años que son? No, en ese momento, uno no va. Me ha pasado que años me han ido mejores, otro año no rendí la cantidad de material que quería rendir, pero bueno, uno después va, Medicina tiene eso de que por ahí un año podés sacar más materias, otro año por ahí no te fue tan bien, pero no, no me imaginaba hacerlo así tan en seis años. El hecho de estar entre las tres, eran doce los que rendían, ¿qué significó para vos? ¿Cómo te sentiste? No, nosotros somos doce. Los que nos recibimos ahora somos doce. Por ahí, algunos tienen que recuperar alguna unidad este jueves, pero no, obviamente que es un orgullo, que ya hayamos llegado 12 de 60 para nosotros es un orgullo y de también haber aprobado sin tener que recuperar nada, también es un orgullo porque era un examen muy difícil, no sé si la palabra es difícil, era un examen muy cansador, muy pesado, muy agotador y tenías poco tiempo para resolver situaciones y tenés que hacer doce situaciones distintas, cuando saliste de una te entras a la otra, entonces como que tenés poco tiempo de desconectarte y nada, era agotador, entonces haberlo aprobado también así libre es muy bueno, excelente. Bueno, más allá de que si somos doce en los medios, bueno, las tres primeras, ¿va a quedar marcado en la historia de la universidad sin duda para mucha gente, para la familia de ustedes, para los profesores como las tres primeras médicas, mujeres encima que se recibieron en la provincia de Misiones? ¿Esto qué significa para ustedes? Si tienen que darle algún mensaje, porque bueno, ahora entran muchos más, las van a ver ustedes, las van a escuchar, con muchas expectativas de lo que se viene, ¿qué mensaje le darían al estudiante que ingresa? Y que es una carrera hermosa, que te llena de satisfacciones, que te enseña día a día un montón de cosas médicas y no médicas, a ser solidario, a ser humano, porque la persona enferma es una persona que te necesita al 100%, entonces vos tenés que, realmente, yo decía hoy, tenés que tener vocación de querer ayudar a la persona, y después que van a ser seis años duros, o sea, que se preparen, pero que se llega, que no es imposible y que muchas veces uno puede tropezar, y uno puede tener un año que por ahí no se fue tan bien, pero si uno pone fuerza y energía, tardan en llegar, pero al final hay recompensa. Y tu expectativa y tu sueño ahora en adelante, ¿cómo va a seguir todo? Y yo quiero hacer la residencia de gastroenterología que hay acá en el Hospital Madriaga, así que el año que viene en abril se rinden los ingresos, o sea, se rinde el examen para ver si calificás para adquirir un puesto en el hospital. ¿Trabajar acá también o querés irte a otro lado? No, la idea es quedarse acá, bueno, uno siempre, eso depende mucho de cada uno, pero la familia es algo importantísimo, y si aparte la facultad te dio tanto, uno también tiene que ser solidario y dar lo mismo al pueblo misionero. Yo desde hace muchos años quiero estudiar medicina, pero tuve problemas de que no pude ir, hace muchos años atrás, no pude ir a estudiar a Corrientes, porque era la única opción, y estudié enfermería antes, entonces me recibí de enfermera y justo cuando me recibí de enfermera ya me dieron la posibilidad de empezar acá, así que empecé justo en la primera promoción. Pero bueno. ¿Cómo te sentiste el hecho de, bueno, lograste tu sueño? Fue un sueño que cada tiempo era, parece más imposible, a veces con cuestiones económicas, con cuestiones, porque mis padres son del campo, entonces según cómo se iba esa situación, sabíamos si seguíamos o no, y ellos siguieron al pie, y bueno, yo traté, hice todo mi esfuerzo para llegar y corresponder al esfuerzo que ellos hicieron, por suerte leí. Bueno, ¿y qué mensaje le darías a los chicos del interior, que están con ganas de venir a estudiar acá, y bueno, también con muchos miedos, por lo económico, hablabas vos del costo, y por todo lo que lleva esta carrera? Que no es imposible, o sea, la facultad por ahí da muchas opciones, te dan, por ejemplo, una residencia donde no tenés que pagar tanto, por ahí te dan becas, todas esas cuestiones que por ahí te ayudan a seguir la carrera. Y después es mucho de cada uno de no darse por vencido, de salir mal en algún final y seguir para adelante. Yo salí varias veces mal y estoy acá. ¿Cuántas horas de estudio en general, promedio, si tenés que hacer un balance, le dedicas, tenés que dedicarle a la carrera? Depende el examen, a veces estudiás poco, a veces vas despacio, y cuando se llega el momento de rendir los últimos momentos es donde estudiás hasta más de 8 horas al día, estudiás 12, estudiás las 24 horas a veces. Un descanso, un ratito, después seguís. Depende todo. Esta es una de las carreras que se puede decir, hay que estar enfocado solamente en la carrera, hay otras carreras que te permiten trabajar medio turno, ¿estás a ver que no o sí? Esta es muy, muy pesada, pero hay gente que está en la carrera y está estudiando, hay chicos de cuarto año, un chico que es enfermero y está estudiando, lo ves, súper cansado, porque también trabaja y estudia al mismo tiempo para poder seguir la carrera, pero se puede, se puede con muchísima fuerza, muchísima. Bueno, ¿y vos cómo vas a seguir? ¿También aquí, en la provincia de Misiones? También acá, una residencia acá, de cirugía, si puedo, y listo, y ahí veo después cómo me lleva. ¿Decidida a trabajar a donde te destinen o querés algo en particular, te gustaría en algún lugar especial? En el lugar donde haya trabajo, eso es lo más importante, primero termino acá y después veo dónde me necesitan o qué es lo que quiero seguir.